Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, ayer se estrenó el documental de Netflix sobre la vida de Travis Scott o específicamente sobre su tour Astroworld, y sin duda quien se robó la escena fue nada más y nada menos que la pequeña Stormy de 18 meses de edad. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, así hizo su debut Stormy Webster, hija de Kylie Jenner en la alfombra roja. Así como lo escuchas, y es que la pequeña niña de tan solo un año, seis mesecitos, se unió a sus padres para el estreno del nuevo documental de Netflix de Travis Scott que lleva por nombre Look Mom, I Can't Fly. Esto tuvo lugar en Santa Mónica ayer por la noche y sin duda nos presentaron el retrato familiar perfecto. La pequeña niña iba abrazada de la cadera de su mami Kylie Jenner y parecía totalmente contenta con lo que sucedía al principio. Se veía ligeramente asustada frente a los flash de la cámara, pero en general parecía percibir todo el frenesí de los paparazzis con bastante calma, e incluso después se le vio sonriendo. Claramente todas estas horas filmando para el show de su mami con toda su familia, pues ha valido la pena y la chica ya está acostumbrada a las cámaras y a la atención del público. Los padres de la pequeña Stormi no dejaron de mostrar lo orgullosos que se sentían, sobre todo del hecho de que finalmente podían llevar a un evento en la alfombra roja a la pequeña niña. En específico Kylie Jenner se vio sonriendo y sumamente dispuesta a mostrar lo grande que está su hija, mientras que Travis no pudo evitar llenar de besos a la pequeña niña. Para su debut en una alfombra roja, Stormi lució un adorable conjunto de camuflaje combinado con unas zapatillas blancas, algo cómodo, lindo, fresco y listo para la cámara, mientras que su mami y su papi optaron por atuendos un poquito más formales. Por ejemplo, en el caso de Travis, él iba vestido con un traje marrón brillante y en el caso de Kylie, ella lució un vestido blanco sin tirantes que se abrazaba perfectamente a su figura, además de atar una gargantilla a su cuello. La directora ejecutiva de Kylie Cosmetics se recogió el cabello en una coleta alta, una copia casi idéntica de la que la modelo Bella Hadid utilizó una noche antes para la premiación de los MTV Video Music Awards. Y si alguien se estaba preguntando qué hacía la pequeña Stormi en una alfombra roja, la verdad es que tiene bastante sentido su aparición en este sitio, sobre todo si tomamos en cuenta que esta pequeñita hace varias apariciones en el documental de su padre a juzgar por el tráiler del documental, así como por las imágenes que su mami publicó en su historia de Instagram, e incluso vemos precisamente el momento más especial en la vida de Travis Scott, según él mismo lo dijo, que fue el día en el que nació Stormi. Así que mira mamá, puedo volar. O Lukemove, I can fly, sigue precisamente los pasos de Travis Scott, mientras actúa en su lucrativa gira Astroworld por todo el mundo y la histeria que lo acompañó durante todo este viaje, además de todo el éxito que logró con este álbum y que lo posicionó en uno de los primeros lugares en la lista de Billboard. Ahora sí, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció el debut de Stormi Webster en la alfombra roja? ¿Verdad que lo hizo genial? Sobre todo si tomamos en cuenta que tan solo tiene un año y medio de edad, como siempre. Espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.